El club Regatas Corrientes cumplió 89 años de vida. Realizaron una cena en la que tiraron la casa por la ventana, primera parte del material. Sí, la verdad que estamos muy contentos de haber entregado nuevamente el Regatos de Oro y en un barco una fiesta de la familia regatense. Creo que realmente ha sido espectacular por la concurrencia, por el ambiente, por todos los periodistas, por todos los chicos, los deportistas que han sido premiados el día de hoy y realmente culminando una jornada, la verdad muy, muy contentos hoy. Noche de distinciones en las que también se reconoce, valga la redundancia, a los vitalicios, a los empleados acá del Club de Regatas también. Sí, creo que ha sido una fiesta completa. El Club de Regatas es un club de la familia, un club de puertas abiertas, ha abierto toda la sociedad correntina y hoy hemos estado en todos los estamentos. Hemos reconocido la carrera de deportistas de toda la vida, que creo que han sido un ejemplo de la virtud en la práctica del deporte, en la presencia de Ricardo Leconte, con sus 65 años de socio del Club de Regatas, con 80 años y practicando activamente una disciplina como es el remo. Eso es un ejemplo, demuestra que se puede, que uno conservando puede estar permanentemente en actividad, reconduciendo a nuestro empleado, 25 años trabajando con nosotros. Y bueno, después a todos los deportistas y le entrega de su diploma a los socios vitalicios, que es una parte de un emblema de nuestra institución, una institución que ha crecido y se ha prolongado tanto en el tiempo que hoy tenemos sobre prácticamente 12.000, 14.000 socios, más de 2.000 socios que son vitalicios. Así que, bueno, una fiesta realmente completa en un marco de los festejos que también he comenzado con la anterioridad, donde tuvimos todo el día de hoy y de mañana la competencia de natación en el torneo aniversario, donde vamos a tener también la regata aniversario, entró un poquito en remo, y donde tuvimos también la semana pasada un reconocimiento a los inicios del básquet de regatas a través del reconocimiento a lo que fueron los verdaderos fantasmas del parque que formaron un hito en nuestra institución. Noche especial, noche de muchas emociones. Sí, noche de muchas emociones, festejando los 89 años del club, la entrega de diplomas a los deportistas, las entregas de regatas de oro, la entrega de diplomas a los vitalicios y algunos reconocimientos especiales. La verdad que es siempre nuestro motivo de reunión anual, en lo cual se ve acá claramente la plena vigencia del club, la marcha de todas las cosas que tiene el club, y estamos muy contentos por eso. Se viene un año además de muchos festejos, porque el año que viene cumplen 90. Así es, el año que viene es un año muy especial, cumplimos 90, y creo que tenemos que estar contentos y agradecidos a toda esa generación de socios, dirigentes, que desde hace 89 años han llevado al club, primero a la consideración de la ciudadanía, y creo que hoy es un club muy importante y reconocido a nivel nacional. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!